Este domingo, veintinueve de mayo, desde las cuatro de la tarde, lo mejor del rodeo internacional, con montadores de México, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, y Guatemala, las mejores montas con jinetes profesionales de rodeo, con la ganadería de Carlos Eduardo Díaz, Fuegos Pirotécnicos, la más completa animación con narradores profesionales, todo un espectáculo de rodeo, Y desde México, cantando a caballo, el concierto en vivo de Diana Laura, Diana Laura Después de las montas, quédate bailando al máximo, con la agrupación del momento, La Gran Jugada, La Gran Jugada Domingo, veintinueve de mayo, cuatro de la tarde, San Rafael Las Flores Un evento más con el sello y garantía de Rodeo S Company, Los Toros de Rodeo, y el apoyo de la Municipalidad de San Rafael Las Flores, gracias al patrocinio de... ¡Gracias! ¡Gracias!